no es que esto continúa hasta infinito esto infinito gordito jenny jenny que no se apelaron a esperar que no se haga la imagen jenny no peor y alomeado peor jenny que el tocade que ya le toca vamos a saltarnos la ronda pero nomás venga ella por arte que te toca por arte que te toca y de ala vaya si no lleva que está haciendo esperando pues vaya chico vaya diga un hombre por favor esperanza de entre ellos dos chico y la jenny vaya chico va con este grupo jenny va con aquello chico aquí y la jenny aquí este grupo se llama el balastre pero vamos ganando va va el balastre y este grupo se llama como chico como se llama vaya este chico ya sabe como el juego va a darle pues si la para y la jenny no entonces usted le pone un reto a ella de todo lo que está aquí y si la jenny la para y le va a poner el reto usted y si los dos si los dos la para en empate ninguno dos y las dos la bota en empate ninguno de los dos arriba hija no es que te va a pegar ahí dale vuelta tiene que dar la vuelta espérame baruta no se vale solo así sino que tienes que tirarla que caiga así hola que si me me pare si ahora chico ahora chico ahora falta de grado y por qué no pasas a conmigo vamos y vamos más odio todavía escuche escuche sepárense por favor ahí atrás la fila esta va para acá y la fila de esta va para acá recuerden que lo que están atrás no están hablando están apoyando a su grupo y ustedes también apoyando a su grupo jalense 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 no quiero ver a ningún grupo ahí de amigos porque ustedes ahorita son contrincantes ok vaya entonces decir chile para tico elija cual quiere papi venga le ven alejandra ch papi o ya no tenemos todo tu tiempo déjale pesa que lo mamá No, bájala para arriba. Y habla de la bestia. No me vayas a poner picante. ¿Cuál es? Pon esa, la blanca. El dao. Sí, así. Vamos, tico. Déjame a mí que tengo sabor a huevo. Vamos, vamos. Ese es rico. Lo pongo hacia abajo. Ahí ya lo ha ido. Ah, no hacia abajo, está bien. Tuvo más amargo lo de ahora temprano. Ok, siguiente pareja. Vamos, vamos. Vamos, vamos, tico. ¡Oh! ¿Por qué no me acuerdo de este juego para practicar? Vaya, lo de la harina, por si acaso aquí es la harina, le vamos a echar así como agua en la cara y después vos le vas a tirar, por ejemplo, va a agarrar y le vas a tirar así en toda la cara. Ajá, no, no, no. Digo, para aplicándonos más, aplicándonos. ¡Oh! Me cayó en la cabeza. Me cayó en los huevos. Me cayó en un pollito. Vaya. Vácalá. Ok. Vamos, tico. Miren, pues, a ustedes que tienen un imán o qué que ya van juntando, pues. Es que miren, ve, hagan mejor así como una media U para que todos puedan ver. Ustedes también, hagan como una media U para que todos puedan ver. Vamos, tico. Vamos, tico. ¡Dale, pey! ¡P tono favor, tico, tico! ¡Dale, chúa! ¡Vá benefits, pey! ¡Vámonos, pey! ¡Ja, per fuck! ¡Ah, don pey! ¡Ah, don pey! ¡Chúa! ¡Chúa! ¡A mí se me había tocado un tomato! ¡A mí sí le puedo ponlo con al perón! ¡No se me el recuerdo, por qué. ¡Ya usted estoy confió en la apurita! ¡Ah! ¡Ya sé, la un pey! ¡A część! ya será un hombre. Niña, ustedes tienen que estar allá, por favor. Allá, allá. Tu turno, Nayeli. Ahora sí, métesela. Oh, está los huevos, está la harina, está el chile, está la cebolla, está el tomate, está la sal, está el aceite, está la salsa, está el ajo y la mostaza. Una cucharadita de chile. Ay, lo que me gusta, hermano. Ay, Dios. Ay, eso no pasa nada. Como te quiere, por eso te puso eso. Porque ya sabes cuál es el macador. Habanero le va a poner. Ay, no, hasta el corazón me dio vueltas. Dime, unibón y me ha dejado a mí tampoco. Con mucho amor, habanero. ¿Y por qué es tan grande ese cariño? Hermanita, qué cariño. El regalo al cumpleaños es... Ah, cucharada, cucharada, cucharada. Así. Un plato, padre. Es que así, con el tomate. Ok, me va a poner. Ay, delicioso. Qué rico. Ok, siguiente pareja. Vamos, Julio. Disfrutando hasta la cuca. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos por ese punto! ¡Vamos, dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me cayó parada! ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡Nada, no! ¡Que pase! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Alejandra! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oy sí Angie! ¡Uuuh! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Uy! ¡Vamos chicos! ¡Arriba! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Desquite! ¡Desquite! es tuyo a ver si con la zurda con la zurda desquite 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 el hilito te toca castigo papá una cucharada de aceite o más gordo va a poner y no lo que queremos pues ¡No está buena esa, está buena esa! ¡Es este de menos los avianos! ¡Dale, dale, dale! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Vamos chiquilín, ganá una! ¡Vamos chiquilín! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Uy! ¡Súper cansada, Melissa! ¡Melisa, melisa! ¡Ah! ¡Vamos, uno! ¡Vamos! ¿Por qué se le están pelando?